¿Cómo es? Hoy es mi mamá y yo conmigo para... ¡Ay, mi hija! ¡No mames! ¡No mames! Este, me agarró el temblor en la escuela y mi papá estaba aquí en mi casa entonces me comentó que si escuchó que mis muñecas se cayeron, mi tele y pues, no sé, os acabo de llegar a mi casa y no quiero ver, esto no está destruido todo estoy nervioso la verdad, les estoy grabando también por la parte frontal ¡No inventen! ¡Ah! ¡No! Quiero enseñarles mi cuarto, desde que entro está destruido ¡No inventen! Pues los play sets no me importan las muñecas sí me importan pero vean cómo quedaron o sea, todas quedaron hechas ¡Un desastre! O sea, esto indica que vamos a limpiar vean los cajones o sea, los cajones se abrieron solos vean todo lo que tenía ahí acomodadito el vidrio o sea, el cristal o sea, el espejo no se rompió pero la tele que estaba ahí arriba azotó como res y aquí está tirada de hecho, no creo que sirva o sea, ya está súper azotada como res las hand couture las cajas ya han de estar apostilladas las bases yo creo que sí se me han de ver roto una que otra base porque son muy delicadas las rainbow high no me importan mucho porque son muy resistentes veo las bases como las hand couture no, 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 no ¡No! ¡Vean! ¡Vean la braz! ¡No había notado eso! O sea, vean la braz sin cabeza y sin zapatos o sea what the fuck o sea nunca me imaginé ver una braz sin cabeza la cabeza se rompió la cabeza se rompió no se le zafó o sea, le rompió ¡Ay no! espero que a mis muñecas de colección porque yo tenía las de colección como Ascara a Wisp bueno, a los Wisp no les pasó nada al Valentine Valentine quedó vean cómo quedó Valentine tirada como si se había caído de un alcantilado las primeras ediciones originales 2010 nada más se cayeron dos que es Frankie Claudine que son menos costosas y que yo sepa no les ha de haber pasado nada no, no les pasó nada pero de hecho nada más cayeron a la cama o sea, igual no no les pasó nada lo bueno que cayeron en mi cama o sea, como pueden ver la mayoría cayeron en cayeron en en mi cama no inventen o sea me voy a mover un poquito más no inventen la ala de no inventen no mi perfume mis geles que eso no importa pero las bases no manches la diadema de Draculaura vean cómo quedó mi escritorio o sea, mi escritorio ayer sí estaba limpio o sea, de muñecas y se cayeron todas pero hasta parece que les hicieron así no, de hecho todas las muñecas le voy a poner una caja y la voy a limpiar y la voy a ir poniendo una semana no inventen y bueno amigos así quedó mi cuarto las de colección la verdad no las quise poner este en las cajas estas de hecho está llena y esta también no las quise poner ahí porque no quiero que se me raspen por nada el mundo y este pues ya quité los repices y todo todo quedó bien atascado o sea, vean le voy a poner un panorama más grande y vean o sea todo quedó invadido infestado pero eso servirá para una pequeña remodelación así que nos vemos en un próximo video todos volaron por todos lados sí bárbaro y no vino a hacer la limpieza aquí sí y aquí vio todo esto no fue después de que se fue ajá ajá qué desastre ¿qué opinas? ¿eh? ¿qué opinas? ay no yo creo un desastre todo esto ¿no? sí ¿ya lo apagaste? sí amigos volvió a temblar pero ya no hay nada que se caiga porque me eliminé todas las repisas están en remodelación no olvides suscribirte para que te lleguen las notificaciones con la campanita activa también me puedes seguir en mi Instagram de muñecas para ver fotos exclusivas además del mío personal en TikTok donde estoy también más activo que nunca no olvides suscribirte para que te llegue a la campanita para que te llegue